Ahí va a estar, en los ojos muertos, en el movimiento, en el suelo del salón Míralo, 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 alto desnudo, bajando el sudor Subiendo las montañas de su cuerpo, no te pares por favor En trocas y de fundillas, de un buen aprendizaje La piedad de unidad, de mis pesadillas Eres bello, 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 más que el fin momento, con un niño de estrella Es fácil perdonar cuando se quiere ver Eres bello, 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 soy de todos Mucho más me da cuenta De un día que brindas, pero me muero a dar de cual ¡Mirada, mirada! ¡Mirada, mirada! ¡Mirada, mirada! No, 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 no